Su callador es César Rivas de Guarico. El deber suyo es de concentrar completamente a este callador. ¿De acuerdo? Ay, perdón, a este complín. Son tres minutos, verso, vía, verso, tres, mes. Usted empieza, usted comienza. Usted termina. Va a soltar y es una borra bajada. Maestro, vámonos, 32 para él. Lista población de suata, te cantaré nuevamente. Se llama a los compañeros para que aquí experimente. Un contramundo hacia lo mejor dicho excelente. Como usted es el cordador, contéseme lo pariente. Contéseme lo pariente, mantétrevido de todas maneras que mi coca no gusta. Seca, soy más peligroso que los aviones de rusa. Y si usted se sube, yo quizá yo te lo acuse. Quizá yo te lo acuse. Y si usted se sube, ¿por qué le pasó a mi compadre, el hombre? Me está botando la rima, te voy a pedir un favor. Cánteme como un folclor y defiende mi folclor. Y defiende mi folclor, que cante como un folclor. Ahora que lo estoy haciendo porque soy festivadero. Mi lindo pueblo de suata, los holaduelos luceros. Yo quiero escuchar un aplauso de todos los carranderos. Que todos los carranderos quieren escuchar un aplauso. Pero de todas maneras yo no caigo ni lo cauto. Hay uno que está buscando y hay otro que está en el auto. Y yo vine a cantar al canto porque soy parte del auto. Hoy en la parte del canto vine a cantar el jose santo. Y yo que también paría el jose santo lo que le canto. Él me dice que me tomo pero yo me lo levanto. Mientras el muchacho se cae, yo soy el que me agiganto. Y yo soy el que me agiganto, aunque el muchacho se cae de janto. Lo veía en herida pero a mí no me distrae. Soy José que me corta y me elimina la tierra y me pacae. Soy José que le den bien ganta y usted que no se distrae. Un día y la doceta y eso sea gente canta. Pero le voy a decir que le falta a ti la santa. Este pobre lo comprueba esta noche en la puerta. Soy José que no salió la pantona que es mi santa. La patrana que es mi santa. Cajo a Santa Rosalía y un aplauso que te escucha destacó en la iglesia. Que existe para la iglesia, en la iglesia y en la iglesia. Y mañana en procesión va con Santa Rosalía. Van con Santa Rosalía, mañana en la procesión. Yo también voy a venir para tenerle corazón. Y ni lo puedo de su ataque, ni de su población. Sus mujeres son hermosas y se parecen a un bombón. Se parecen a un bombón, sus mujeres son graciosas. ¿Cómo no lo hagan hacer? Si es que todas son hermosas. Las dos parón, compras de las compras, chines y con ropa. Quiero llevarme a una para convertirme en mi esposa. Cuando me tiene mi esposa, yo quiero llevarme una. Y hay un niño de verde que parece una aceituna. Para cantarle, pariente, mi copra, jugas por una. Dedicarle poesía bajo la luz de la luna. Con la luz de la luna, dedicarle poesía. Parecida a una aceituna, usted consiguió una cría. Yo voy a seguir una compa y cual me rompe la día. Y es la que pienso llevarme allá para la casa mía. Allá para la casa mía es la que pienso llevar. Como yo no he casado, ya que me pienso en pasar. Voy a llevar la pobredita, no la voy a comer a la barra. Yo tengo lavo la ropa y le voy a cocinar. Y le voy a cocinar, que es que usted lava la ropa. Lástima que usted va a hacer nada más que una sopa. Yo también voy a cocinar y voy a invitar una ropa. Venga y parrate conmigo para que une esta ropa.